Ay, tú no te puedes imaginar Cuando yo te veo pasando cerca a mí Vuelves la calle, una pasarela Vestida de Chanel, todo la... Hoy yo te robo Como a Caperucita le hizo el lobo De tu cuerpo, baby, tengo un antojo Me encanta verte con tus ojitos rojos Baby, prepárate que hoy te robo Como a Caperucita le hizo el lobo De tu cuerpo, baby, tengo un antojo Que me matan las ganas de amanecer contigo Todo este fin de semana No sé si será mi pecado Pero me imagino una noche contigo Dime tu Instagram de una bebé Gucci, Chanel o Mochino Dios sabe como siempre hace sus cosas Te quiero en mi cuarto modelándome Y quitándote toda la ropa Ven, quítate todo eso Conmigo rompes los excesos Yo sé que yo no saldré ileso Tú eres una diabla y estás en proceso Déjame ser tu chef Yo te quito el estrés Si te acuestas conmigo mañana amanece Como si fuera con cuatro a la vez Dime que yo soy tu best Y te mando por el WhatsApp test Yo sé que te gusta porque en ocasiones Visto de Gucci o Versace A tu noviosito lo eliminaremos Si no ponen las cosas fáciles Hoy yo te robo Como a Caperucita le hizo el lobo De tu cuerpo, baby, tengo un antojo Me encanta verte con tus ojitos rojos Baby, prepárate que hoy te robo Como a Caperucita le hizo el lobo De tu cuerpo, baby, tengo un antojo Que me matan las ganas De amanecer contigo todo este fin de semana Ay, tú no te puedes imaginar Cuando yo te veo pasando cerca a mí Vuelves la calle, una pasarela Vestida de Chanel, todo la anhela Yo me imagino que tú tienes novio Por eso te espero en la esquina Que no se meta o si no lo ponemos A tragar balas de vitamina Él es un bobo Esta noche yo te robo Mi Caperucita espera un momento Porque te va a comer el lobo No eres inocente, bebé Hace rato ya lo sé Ojito chiquito en su mano derecha Un vaso de lim para calmar la sed Solo cuatro posiciones pido Déjate lo digo al oído Te gusta como combino Comí un Jordan con aquel suéter que tengo amarillo Ese man es un cero a la izquierda Yo utilizo Gucci con su promo Y él usa la cosa y todas esas mierdas Dile que este cuento no se ha acabado Porque todavía no te he tenido en mi cama Ni tampoco te he desnudado Hoy yo te robo Como a Caperucita le hice el lobo De tu cuerpo, baby, tengo un antojo Me encanta verte con tus ojitos rojos Baby, prepárate que hoy te robo Como a Caperucita le hizo el lobo De tu cuerpo, baby, tengo un antojo Que me matan las ganas De amanecer contigo Todo este fin de semana Es yo un Ricky, baby Cyber Music en la casa Evo de producer Estamos haciendo trap a otro nivel, my nigga De lo que se trata ¡Gracias!